Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en mi canal SebasMC Hoy como pueden ver estamos en Construye un barco para la aventura con AlexMC que está aquí bailando Y en el día de hoy Alexander construyó una base militar Con jets, helicópteros y me cuenta que está construyendo un tanque Necesito uno de estos Alexander podrías mostrarnos la base pero de manera rápida de favor Como pueden ver aquí tenemos esta nave, este jet Y nada más tenemos que quitar esto de aquí que Alexander es quien lo debe quitar Para poder despegar, este puede despegar así solo ahorita lo vamos a probar Aquí tenemos un cañón Ok, estos son los cañones, yo me siento aquí Y por ejemplo con Z, también con X y con C Y todos se van hacia el cielo ¡Vámonos! Ok, como pueden ver ahí está la bandera del país También tenemos aquí otro jet Vamos a ver si Alex nos puso algo Hola, sí, acá están los garage Ok, me parece que aquí que hay Alex o aquí que debería haber Ese es un helicóptero pero me cuenta Alexander que no funciona De igual manera le quedó muy cool Y sus hélices se mueven Dice que se guarda el de allá Ok, no sé si habla de un helicóptero o de un jet Pero vamos a subir a ese helicóptero Les aviso de una vez que no vamos a poder manejar el heli Pero algo es algo, vamos a verlo más de cerca Ahí está Subimos por esta escalera El jet de allá Ok, dice que el jet de ahí Ese jet se guarda ahí Ok, como pueden observar Le hace falta la silla del conductor a este helicóptero Nada más tienen estos de atrás Pero está muy padre Porque miren, si nos subimos aquí para empezar Esto está muy, no está muy ancho Esto se hace con el metro me parece Y además está inclinado Y las hélices, este, giran Alexander, puedes hacer que giren Ahí está, gira un poquito Pero van a girar más con esa, esa silla Ok, aquí es todo Vamos a bajar ¿Qué es esto de aquí? Podremos pasar Pasamos, muy bien Y al parecer este es un cuarto de prisioneros No, no creo que sea eso Porque si no, no tendría esta escalera Subimos, aunque yo estoy muy gordo Y a ver Alex ¿Me abres la puerta de favor? Gracias Este es el cuarto ¿Quién sabe para qué sea? Alex, este cuarto de qué es? Aquí tenemos unas cuantas armas Ok Y ahí tenemos una escalera Que nos lleva a ningún lugar Ok, nos está poniendo que Es para subir Para cuando la puerta falle Alexander, mira Uy, al parecer estas escaleras se destruyeron Pero bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Alexander, ¿dónde estás? Muy bien, gracias ¿Qué hay aquí en esta puerta? Oh ¿Y qué se supone que es esto? ¿Tu oficina o algo así? Aquí tiene sus trofeos Aquí tiene Parece que tiene comida O manteles No sé Dice que es la oficina Y ya se sentó en su lugar Es como la oficina Donde hace sus negocios Son los controles Ah, pues eso de diferente color Ok Y en este cuarto que habrá Alex, ¿puedes abrirme? A ver ¿Cuál de los dos es el más cool? Abre la puerta del más cool Ok El parecer es este ¿Qué es esto? Ok Me parece que aquí subimos Este Esta es una litera, Alex ¿Qué es esto? Sí, ok Dice que es una litera Aquí ¿Quién duerme? ¿Los prisioneros? ¿O quién es? ¿O los almigrantes? Y son cuatro camas No solamente dos Aquí va una Dos Y arriba otras dos Los militares O presos Lo que haya primero Ambos 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 Queremos ambos Ok, Alex Está muy padre esa sala Pero ahora nos puedes abrir esta de favor Y ya vi que hay Unos botones Ya Uy 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 ¿Y esto Para qué es? Es para los que Se porten mal O algo así Parece Enclavos Que se te entiejan Acá Pégate A la pared Un teleport Ok Creo que aquí Hay un teleport Pero invisible Uy Uy Y se me hace que estos son los filtros de seguridad, como si fueran láseres Me gustaría que se activaran cuando alguien entre, pero bueno, está bien, pasamos aquí Ahí está, como de que no Aquí tenemos un láser que debemos atar con... ¡Uy! Alex, puedes abrirnos aquí, estamos del otro lado de la pared, donde está tu láser ¿Aquí qué guardas? Creo que es una base subterránea, me parece Y también sistema de seguridad, ok, para despistar y sistema, ok Sí, ahí, ¿esto qué es? Uy, nada más unas luces y te trae adorno Peligro pasando la línea negra, ok, vámonos No, no es cierto, solo personas autorizadas Alex, ¿yo estoy autorizado? ¿Sí o no? ¿Qué tal si entro y me matan? Ok, dice que está bien No sé si pasar esta línea amarilla sea bueno, pero ya lo hice Que dice aquí Son los recepcionistas, o sea que yo no puedo entrar Como de que no Reglas No pasar de la línea amarilla Uy, me salgo, ok No acercarse a los de seguridad La carita que nos ponen Y no acercarse a los recepcionistas Ok, creo que Alex es de seguridad Así que no me acerco a él Y veamos aquí que hay Parece en prisiones Parece una celda Alex, ¿puedes abrirnos de favor? Ok, me dice que si puedo pasar solo pero esta vez Ok, aquí es una celda sin más y nada Se me hace que esta es la celda de castigo La celda más brutal En la que no sabes En qué día vas Ni cuánto te falta para salir En la que te vuelves loco Casi, casi tú solo Aquí todo oscuro Yo por ahí no paso Al menos el techo es verde Alex, ¿puedes abrir la otra? Gracias Ah, no Todas son así Estas son las de máxima seguridad Entonces Eso parece más bien un comedor No sé qué sé Alex, esto de aquí Que es un comedor Atendido por Harry Potter Y me parece que esta es el desigual Uy ¿Alguien ve ahí algo? Ok, sí ¿Cómo me pasaré ahí? Bueno Esta ya no es una celda, ¿verdad? A ver Esto es un botón No Ok, dice que esto no es una celda ¿Y cómo me paso, Alex? Esto, para empezar Estos asientos ¿Para qué son? ¿Y cómo me paso del otro lado? Ok Nos vamos a ver R3 De arriba Uy ¿Ya vieron dónde estamos? ¡Oh! ¿Ya vieron lo que hay ahí detrás? Cuidadito Dale click a los botones Que te dicen Pero no se le puede dar click ¿A cuáles botones? Tal vez Esto parece como una De las trampas de Saul Nos abres tú, Alex De favor Porque yo no puedo pasar ¿O cómo se pasa ahí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Ok Al parecer Esto es una puerta Oye Está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán De romper récords? Yo no pudo Yo no podía Entrar ahí Pero bueno ¡Uy! TNT Esto Esto es una bombilla ¡Ja ja! ¿Por qué hay bombillas aquí tiradas? Lo peor es que Él solo lo hizo ¿Cómo acciono las TNT? Uy Esto es una cámara A ver Y si me siento aquí ¿Será que tengo acceso a la cámara? No Aquí menos ¡Ay! Mira Alex ¡Asaltan! 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 Alex ¡Vuelve! ¡Lárgate del cuarto! ¡Cierra la puerta que se va a meter el frío! ¡Órale! ¡Lárgate ya! ¡Ah! ¡Madre! Vas a ver con seguro No lo se meten Vale mi pinche privacidad Yo no tengo armas Ok gente Al parecer se metió una persona Aquí adentro Y me dijo Alexander Que tome las armas Ahí está Tomo esta y ¿Esto dispara? Sí Sí, sí, sí Buenísima Ahí está afuera Este es Denle, denle No ¡Uy! ¡Corre perro! ¡Corre! Esto está muy feo Para disparar Alexander tomó uno Igual que yo ¡Pum! Ya le di Ok Recuérdate Lo siento Alex Ve la encerrar Y le damos en zarpar Ya le voy a dar en zarpar Sí Ok Ya zarpamos Para que no se pueda escapar Y si lo intenta hacer Bueno pues Va a morir Esta vez no vamos a hacer Todo el recorrido Porque Esto está muy lento Pero Vamos a probarlo Jets Ok Alexander Está Haciendo uso De su base Militar Y nosotros Intentamos Entrar aquí Pero no podemos Uy Y aquí Hay otro Esto ni siquiera Está avanzando Alex Puede salir Ven acá Con los jets ¿Cómo entro aquí? Ok gente Alexander Dejó Atrapado Ahí a uno No hablo de Iker Sino de Bruno Ahí está Bruno Tiene un cañón Y dice Sáquenme por favor Iker se quiere unir Pero Yo no soy el líder Uy Ok Con Z Con Z Dios santo Que hice Vamos a morir Este jet Si que va muy rápido Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vamos a Sobrevolar La zona Y la nave A pesar de que Ya le dimos Enzarpar Nada más No avanza Bueno La base militar Ahorita ya no se ve Pero no quiero avanzar Tenemos este jet Con doble propulsión Por si se nos sacaba Un cohete Y también tenemos Dos cañones A los lados A las alas Pero la verdad Yo no sé Con qué comandos Funcionan Con qué letra es Así que Por el momento No los voy a tocar Aparte de que me gustan Así apuntando Hacia el frente Como pueden ver Ya estamos Llegando aquí A la base militar Y yo estoy Haciendo unas cuantas Piruetas Será que puedo hacer Unas de lado Pues Nada más Menos No mucho No mucho Ok Y si apretamos Z Como pueden ver Boom Caemos Uff Pero si caemos Desde muy alto Lo arruinamos Ok Como podemos ver Alexander ya dejó salir A Bruno Y pues Esto sería todo De la base militar Alexander Alexander Rizos Solo a Alexander Se le podría ocurrir Que si deja Que si deja Encerrados A Bruno Que si a este Lo deja encadenado Parece Que es lo de gato Ok Ya se le acabó El arpón Ya se salió Menos mal El arpón Tiene tiempo De ¿Cómo se llama? Y se lo volvió Menos mal El arpón Tiene tiempo Para Este ¿Cómo se llama? Para Quitarse Pero El arpón El arpón De oro No A ver Vamos a ver Ay no Necesitaría Morirme Para que yo saque Mi arpón De oro Ok Gente Ya volvimos Aquí Ya estamos Con nuestro Arpón Dorado Lo ponemos Ahí En el techo Le damos Click Y Con permiso Alex Que no te quiero Dar a ti Pum El arpón Dorado Que ya se Pállese Ya no se Quita Ok Ay Se quitó A ver Alex Tú puedes Uy Pero No pasa nada Gente Ah Ok Quien sabe Cómo se quita Ok Pero Ya Si me quería Dejar ahí Nada más Le daban Quitar Y listo O me reiniciaba Yo aparezco aquí Pero bueno Al parecer Se fue Iker Ya no le gustó Estar ahí Atado Y Bruno Quien sabe Donde esté Bruno Y gente Hasta aquí El video De hoy De la base militar Alexander Acabamos Aquí Con esta vista De toda la base Destruida Y por detrás Ese helicóptero Que no funciona Y con nuestro Por supuesto Almirante Experto Super Experto Y sobre todo Guardia de seguridad Alexander Aquí A nuestro lado Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides de suscribirte Darle like Y comentar Y comentar Adiós Gracias por ver el video.